El gobierno de Dina Boluarte, la mamá del Perú, no está cuidando bien a los cachorros, aparentemente, si esto se mide por el descontrol que tenemos respecto al dengue. La situación está absolutamente descontrolada. ¿Qué creen que va a hacer este gobierno lo que hace siempre, pero que no sirve para nada? Declarar en emergencia. Cuando tenemos un problema, ¡pum!, lo declaro en emergencia. Como si de por sí la declaratoria de emergencia resolviera los problemas, ¿no es cierto? ¿Qué me preocupa objetivamente del dengue? Para que este no sea un comentario desde nativa, basado en la intuición o en la animadversión, si quieren verlo así. No, tiene que ver con datos del día viernes. Datos de dengue, de casos, de casos. Ancas, 2.462 casos. La Libertad, 4.207 casos. Callao, 197. Lima, 1.495 casos. Ica, 3.313 casos. Si quieren ver la fotografía en perspectiva, 23 versus 24, o sea, 2023 versus 2024, lo que tenemos en Ancas es un 81% más. En la Libertad, 29% más. En Callao, 19% más. En Lima, 6% más. Miento, 6.625 más. Y en Ica, 3.665% más. Impresionante. El número de fallecidos llega a los 27. ¿Cómo es posible que en el niño más anunciado de todos, en el niño que sabíamos que iba a generar esto, lo hemos hablado 20 veces en este programa y en otros programas, sabíamos que las aguas en posadas iban a generar la presencia de más mosquitos y por lo tanto el vector del dengue estaría más presente que antes. Lo sabíamos. Y ahora hay que declarar en estado de emergencia porque lo hecho no fue suficiente. Habría que ver datos del niño del 83, habría que ver si el desastre del estado peruano que ya teníamos en el 83 pudo hacer registro de esa información y conservarla como línea de base para saber cómo están las cosas al día de hoy. Pero los números que tenemos, 23, 24, son desastrosos. Por lo tanto la pregunta sigue siendo la misma. Si sabíamos, como nunca antes hemos sabido, si se puso plata como nunca antes se puso plata, según nos dijeron. Si se hicieron los esfuerzos enormes que se dijeron que se iban a instalar y se iban a hacer, ¿por qué tenemos estos números? ¿Por qué tenemos estos números? Nadie niega que el dengue es endémico en el país, en algunas regiones sobre todo. Pero estos números hablan de una situación absolutamente desbordada y peligrosa. Y peligroso. Miren los números nada más de aumento del dengue. Hay toda una campaña desde el Ministerio de Salud. Creo que hay que apoyarla. Creo que hay que estar ahí, por supuesto, sumando esfuerzos. Eso nos compete a los medios de comunicación, pero también ser críticos con una situación que la tuvimos analizada, la revisamos, la conversamos con infectólogos en su momento y con especialistas en salud pública. Estuvimos en debates intensos sobre el tema por lo menos ocho meses antes. Porque siempre se dice que los medios de comunicación están en general a pie de agenda. Y es verdad, en muchos casos la agenda manda. Pero para este tema, para todo lo que tuvo que ver con niño, estuvimos allí meses antes. Y hablamos del dengue. Y ahora la situación está completamente desbordada. No es justo, no hay derecho, no nos parece una gestión correcta. Así no se hacen las cosas. No es manera, ¿no es cierto? No es manera de enfrentar el dengue con tanta... Parece improvisación es la palabra. Ahora, de pronto desde salud pública nos pueden decir, es que estas son situaciones incontrolables. Es que cuando ocurre lo que estamos viviendo no se puede saber. Bueno, entonces que no vendan gato por liebre. Porque eso no fue lo que se nos dijo. Nos dijeron que con fumigación, con limpieza de techos, con el recojo de todo aquello que pudiese significar espacio para el empozamiento de aguas, no es cierto, había que trabajar y que invertir. Que las direcciones de salud desconcentradas, las que trabajan en regiones, todas ellas ya tenían protocolos para saber qué hacer. ¿Por qué tenemos 27 muertos? Si todos sabían qué hacer. Impresionante.